Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas, y esta vez hablaremos de cómo crear cubos con el Análisis Service de SQL Server 2008. Para nuestra demostración, utilizaremos la base de datos Norwin, que es un sistema de facturación o de ventas. Para realizar un proyecto de Análisis Service, nos apartamos de la consola del Microsoft SQL Server Management Studio, y esta vez vamos a tener que utilizar la consola de Visual Studio, en nuestro caso el Visual Studio 2008. Las herramientas que necesitamos del Visual Studio 2008 se instalan cuando se instala el SQL Server. En este caso, vamos al menú de File, y en el menú de File le decimos que queremos un nuevo proyecto, y vamos a poder observar que contamos con los proyectos de Business Intelligent del SQL. Si luego nosotros instalamos el Visual Studio completo, pues aquí se agregarán otros proyectos para programar en Visual Basic, en C Sharp o C++, pero al solo instalar el SQL Server, pues se agregan solo los proyectos de Business Intelligent, que incluyen el Análisis Service, que nos va a permitir fabricar cubos, el Reporting Services, que nos va a permitir generar reportes, y el Integration Services, que nos va a permitir importar y exportar datos. Nuestro ejemplo es de creación de un proyecto de Análisis Service, por lo que vamos a elegirlo, y vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Y presionamos el botón de OK. Antes de iniciar, es importante tener claro algunos conceptos sobre qué es un cubo, y por qué es tan importante como herramienta para generar reportes y análisis. Es común que cuando queremos revisar nuestros datos de X situación, recurramos a la creación de tablas, que normalmente se manejan en dos dimensiones. Por ejemplo, el revisar las notas de los alumnos, nos provocaría crear una tabla donde confrontamos meses contra el respectivo alumno. Se dice en este caso que sería una tabla de dos dimensiones, ya que confrontamos el mes contra el alumno. Teniendo por intersección, pues la nota de cada alumno. Pero en este caso, tengo sólo una materia. Si quisiera otra materia, tendría que presentar otro cuadro. Pero, ¿qué sucede si me es más fácil colocar, por ejemplo, una lista desplegable donde pueda elegir la materia, y al momento de elegir la materia, pueda cambiar la tabla con los datos y notas de los alumnos en esa materia en los respectivos meses de enero, febrero y marzo? Al verlo de esta manera, es fácil deducir por qué es que se le llama cubos, ya que cada tabla, con su diferente materia, representa un lado del cubo. Y para poder observar rápidamente nuestra información o nuestros datos, pues sólo tenemos que hacer girar al cubo a la cara deseada. Pero para poder llegar a esto, nuestros datos tienen que estar predispuestos en una lista o base de datos. Debemos contar con valores con los cuales podamos agrupar o crear categorías y debemos de contar con valores con los que vamos a realizar las operaciones o los cálculos. En el caso de Excel, el concepto de análisis de datos a través de cubos lo tiene a través de la herramienta de tablas pivot o tablas dinámicas. En el caso de las bases de datos relacionales, la información se encuentra repartida en tablas relacionadas entre sí. La función del análisis service es tomar la información repartida en las diferentes tablas y consolidarlas en una sola consulta que nos permita realizar el cubo. Y esto lo hace a través de la creación de estructuras multidimensionales que pueden albergar gran cantidad de datos y aún así ser rápidas al momento de combinar valores para devolver un resultado. Las tablas por las cuales voy a realizar agrupaciones o voy a categorizar se conocen como tablas de dimensiones. Y la tabla que tiene los valores numéricos que voy a necesitar analizar o calcular se le llama tabla de hecho o fact table. En mi ejemplo de Excel, entonces, la columna nota que tiene los valores numéricos, esta columna proviene de lo que sería la tabla de hecho o fact table y las columnas que nos servirán para categorizar los datos como materia, como mes, como grado y también estudiante, estas serían nuestras columnas de dimensión. Vamos entonces a crear nuestro primer cubo. Una vez creado nuestro proyecto de análisis service, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al origen de datos. Eso se hace a través del data source, por lo que hacemos clic derecho, nuevo data source, o nuevo origen de datos. Nos da la bienvenida del asistente, avanzamos al siguiente paso. En el siguiente paso tenemos que realizar la conexión. En este caso vamos a eliminar las que tenemos para crear una completamente nueva. Hacemos clic en nuevo. En la ventana del connection manager, pues nos indica hacia qué base de datos nos vamos a conectar. Es importante tener en cuenta que el análisis service de SQL no tiene por qué conectarse solamente a bases de datos de SQL Server. Puede conectarse sin ningún problema a otras bases de datos como Oracle, MySQL, Access, etc. Para nuestro ejemplo, si tenemos la base de datos en el SQL Server, luego le indicamos el nombre del servidor, que colocaré el nombre de mi servidor, y luego la base de datos que voy a utilizar como conexión. El tipo de autenticación a la base de datos. Puedo presionar el botón de test para revisar que la conexión esté correcta. Y listo, presionamos OK. Tenemos ya la conexión, avanzamos al siguiente paso. En la opción de suplantación de la información, nos solicita, le demos un usuario y contraseña para poder acceder a los datos con el análisis service. Le vamos a decir que use la cuenta con la que levanta los servicios. Y avanzamos al siguiente paso. Y nos pide un nombre para el origen de datos, que le vamos a decir Norwin. Finalizar. Listo, tenemos entonces el origen de datos. Ahora, igual que en el ambiente transaccional se crean consultas o vistas para elegir determinados datos, aquí también tenemos que crear vistas del origen. Entonces vamos a ir a Data Source Views, vamos a hacer clic derecho y le vamos a decir que queremos un nuevo Data Source View. Y en este caso, tendremos que elegir primero la conexión, y luego de la conexión tendremos que elegir las tablas que vamos a necesitar para fabricar nuestro cubo. Dentro de estas tablas, debemos de elegir las tablas que nos van a servir para generar categorías, categorías, que dijimos que se llaman tablas de dimensiones, y la tabla que va a tener los valores numéricos que vamos a operar, que dijimos que es la Fact Table o tabla de hecho. Pero aquí no nos está preguntando quién es tabla de dimensión y quién es tabla de hecho. Aquí solo nos está dando a elegir las tablas que necesitaremos. En este caso, elegiremos Customers o Clientes, elegiremos Orders, elegiremos Order Details, Dates, Empleados y Productos. Y listo, avanzamos al siguiente paso. Nos pregunta qué nombre le daremos a la vista que estamos creando. Igual le dejaremos Norwin y presionaremos Finalizar. El análisis service se conecta a nuestra base de datos y pues ya nos tiene de una vez la relación existente entre las tablas. Sólo existe una tabla que no tiene ninguna relación, que es Dates, que contiene fechas que corresponden a un rango de 1996 a 1998 y que coinciden con las fechas en las que se realizaron las órdenes. La tabla órdenes pues contiene el encabezado de las órdenes y el detalle pues está en Order Details junto con la cantidad y el precio de las unidades que se vendieron. La información del producto que se vendió pues está en Products y pues la orden debió de ser solicitada por un cliente, entonces tenemos Customers y tenemos Employees. Employees también tiene una relación consigo misma porque en la misma tabla existen empleados y jefes, por lo que tiene una relación consigo misma. Para relacionar la tabla Dates vamos a tener entonces que tomar el Order Date de la tabla Orders y con clic sostenido llevarlo hasta el campo Order Date de la tabla Dates. Guardamos. Quizás antes de salir de la vista cabe mencionar entonces que la tabla que tiene los valores que pueden servirnos para realizar cálculos pues es la tabla Order Details donde está Unit Price, donde está Quantity, donde está Discount y por lo tanto las otras tablas como Dates que nos va a permitir agrupar por fechas o por mes o por año, la tabla Employees que nos va a permitir agrupar por el empleado que vendió o Customers que nos va a permitir agrupar por el cliente que compró estas tablas, entonces resultan ser las tablas de dimensiones. Vamos a cerrar. Y justo eso, podemos antes de crear nuestro cubo, crear entonces las dimensiones necesarias que podamos necesitar y que es necesario decir que estas dimensiones pueden utilizarse en más de un cubo y que nuestro proyecto puede tener más de un cubo. Para crear una dimensión entonces hacemos clic derecho, Nueva Dimensión y en la nueva dimensión, con el asistente, pues avanzamos al siguiente paso y nos pregunta de dónde vamos a sacar la dimensión. La dimensión la vamos a sacar de una tabla existente. También podemos generar dimensiones de tiempo y podemos basarnos en plantillas. En nuestro caso vamos a elegir usar una tabla existente y avanzamos al siguiente paso y ahora le decimos en base al Data Source View qué tablas queremos usar para nuestra dimensión. En este caso vamos a elegir la tabla clientes y nos pregunta primero quién es el Customer ID. El Customer ID en este caso es la llave primaria de esta tabla que es lo que necesito que se enlace con las otras tablas y nos pregunta en A Column cuál es el valor que se va a mostrar. Independientemente de que se amarre por la llave primaria, nosotros podemos decirle, bueno, muestre en pantalla el nombre de la compañía. Pero internamente amarre todo siempre por el Customer ID. Y avanzamos al siguiente paso. Luego nos pregunta por qué atributos adicionales vamos a agregar a nuestra dimensión. Estos atributos más adelante se pueden agregar si no lo hacemos en este momento. Y el atributo más adelante nos va a permitir que podamos reportear o categorizar por el atributo que elijamos. Por ejemplo, si elijo Country, más adelante entonces voy a poder generar un reporte por país ya que sería un atributo o una característica del cliente. Y listo, ya está el nombre. Vamos a presionar finalizar. Si con el asistente no agregamos los atributos que necesitábamos, pues podemos tomar los campos de la tabla y con clic sostenido arrastrarlos a la columna de atributos. Vamos a cerrar nuestra dimensión y de la misma manera vamos a crear otras dimensiones. Por ejemplo, esta vez para empleados vamos a usar una tabla existente de la vista, solo que esta vez elegiremos la tabla empleados. Empleados, queremos que esta dimensión se amarre en toda la estructura a través de la llave primaria de empleados, que es empleados ID, pero queremos que a la hora de mostrar en pantalla muestre el apellido. Y avanzamos al siguiente paso. Nuevamente nos pregunta por los atributos. Avanzamos al siguiente paso. Le damos un nombre a la dimensión y presionamos finalizar. Listo. Vamos a crear otra dimensión. Esta vez para producto. Elegimos la tabla productos. La llave será por product ID, pero queremos que muestre el product name. Luego los atributos. Y finalizamos. Y solo una dimensión más para completar nuestra primera demostración de cubos. Vamos a hacer clic derecho, nueva dimensión. Y esta vez queremos elegir de una tabla existente, pero queremos elegir la tabla Dates, que maneja fechas. Su llave es Order Date. Y la columna que queremos que muestre va a ser Order Date. Pero también esta vez queremos que maneje los atributos para año, mes y día. Lo especial en este caso de estos atributos es que estos atributos no son regulares, sino corresponden a fechas. Por lo que va a ser necesario decirle, mire, es un atributo de tipo fecha. En este caso para año. Este es un atributo para fecha, pero en este caso para mes. Y este es un atributo para fecha, para día. Y listo. Hemos creado entonces nuestras dimensiones. Ahora vamos a crear nuestro cubo. Siempre con un asistente. Clic derecho, nuevo cubo. Debemos de tener en cuenta que aquí debemos de especificarle cuál va a ser la tabla de hecho o fact table que va a tener los mesures o los valores que vamos a poder calcular. Y también nos va a preguntar por las tablas de dimensiones. Si él, al elegirle las tablas de dimensiones, encuentra que son funcionales las dimensiones que ya tenemos, pues las va a agregar automáticamente. Si no, vamos a tener que hacer un paso adicional donde vamos a tener que importar las dimensiones a nuestro cubo. Vamos a avanzar al siguiente paso. Le decimos entonces que queremos crear un cubo con las tablas existentes de la vista. Y ahora nos pregunta quién será la tabla que tiene los mesures groups. Que en este caso es order details. Avanzamos al siguiente paso. Él ya encuentra como válidos estos mesures. En este caso le vamos a quitar el order details count que él lo crea. Él encuentra como válidas estas dimensiones ya existentes. Y avanzamos al siguiente paso. Él propone crear una dimensión adicional que es orders. Que no estaba contenida y que entonces él la va a crear. Y avanzamos al siguiente paso. Listo. Presionamos finalizar. Y él crea entonces nuestro cubo. Pero, aún y cuando nos sugirió que iba a utilizar las dimensiones que nosotros habíamos creado, pues solo encuentro dos, orders y products. Porque estas tablas tienen relación directa con order details que es la fact table. Las otras dimensiones no las incorporó al cubo. Por lo que, vamos a tener que agregar las tablas. Clic derecho. Show tables. Y vamos a agregar las tablas que él no agregó. Customers. Dates y employees. Y listo. Ahí están agregadas las tablas. Y ahora sí. Una vez agregadas las tablas, vamos a poder agregar las dimensiones. Agregamos las dimensiones. Customers. Dates. Employees. Y listo. Se pudo ver como la tabla anteriormente, pues no tenía el encabezado con color. Y ahora ya las ha pintado de azul porque, pues ya las reconoció en las dimensiones. Aunque son varios pasos los que llevamos, no hay que perder el concepto de quién es la tabla que tiene los valores que nos van a servir para operar, que es la fact table, y quiénes son las tablas de dimensiones. Y una cosa más, como resulta que las dimensiones de customers, de employees, no están relacionados directamente con order details, sino primero se conectan con orders y después con order details, es necesario hacer un pasito más. Vamos a tener que ir a la ficha de uso de dimensión o dimension usage y podemos ver como customers, date y employees, pues no tienen asociado ningún valor con la columna de measure groups. Por lo que, para que el cubo funcione perfectamente, va a ser necesario decirle cómo es la relación de estas dimensiones con los measure. En este caso vamos a darle clic al botón de customers y le vamos a tener que decir que es una relación referenciada, que la tabla intermedia es orders y que se relaciona entonces customer ID con customer ID. Listo, ok. Hay que hacer lo mismo con dates, y con dates también es una relación referenciada, con la tabla orders y es order date con order date. Y ok. Y employees, pues también es una relación referenciada y es con orders y es employee ID con employee ID. Y ok. Esto quiere decir entonces que todas estas tablas como dates, primero se conectan con orders y a través de orders llegan a order details. Guardamos nuestro cubo. Y bueno. Llegó el momento, digamos que aquí armamos toda la estructura y ahora es momento de procesar el cubo para que cargue todos los datos al modelo multidimensional y podamos ver nuestro cubo trabajando. Para esto vamos a darle clic en procesar, hacemos clic en yes, él tarda unos segundos en hacer el proceso. Hacemos clic en run para ejecutar. Y si todo va bien, él procesa nuestro cubo. Listo, está creado nuestro cubo. Por lo que ahora podemos ir a examinar o browser. Y en examinar vamos a ver ya nuestra estructura multidimensional. Podemos ver del lado de la izquierda que tenemos entonces nuestras dimensiones. Con los atributos que hayamos pedido y los meashures que son los valores que podemos operar. En este caso, por ejemplo, vamos a pedir unidades vendidas. No importa de qué producto en este caso porque no hemos hecho ningún cálculo todavía. Entonces vamos a decirle que quiero ver las unidades vendidas, por ejemplo, por año. Llevo año a columna y tengo los diferentes años. Llevo país, por ejemplo, a fila. Y quiero ver las unidades vendidas por año. En este caso, llevamos quantity y lo soltamos. Ahí está. Tenemos entonces el número de unidades vendidas por año a los diferentes países. ¿Qué pasa si quiero ver, por ejemplo, un mes en particular? Voy a llevar mes al filtro. Y puedo decirle, mire, quiero ver, por ejemplo, solo el mes de agosto en los diferentes años. O quiero ver, por ejemplo, solo el mes de enero en los diferentes años. Cada vez que realizamos algún cambio es necesario volver a procesar el cubo. Pero voy a ir a cálculos. Y en cálculos voy a realizar un cálculo donde, pues, con los meashures voy a hacer la multiplicación de cantidad por unit price. Y listo, ya lo tenemos hecho. Esto con el propósito de, en vez de analizar unidades vendidas, pues, que ya analicemos ventas. Y ahora, entonces, en vez de manejar quantity, vamos a utilizar parcial. Parcial A1 nos aparece aquí. Esto es porque necesitamos reconectar los datos del cubo. Y ahora sí ya aparece. Y entonces ahora llevamos parcial. Listo. Ahora ya podemos analizar ventas. En esta lección hemos hecho una introducción al análisis service de SQL Server 2008 R2.